Son las 6.26 minutos de la mañana, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a Noticias Caracol. En este martes 28 de mayo de 2013, día de muchas Noticias Caracol, para comenzar el día bien informados al mejor estilo de Noticias Caracol. Con Juan Diego y Vanessa. Vanessa de la Torre. Y hay una gran polémica luego del testimonio exclusivo revelado por Noticias Caracol de un militar que denunció cómo se cometían los llamados falsos positivos. Esa es una de las noticias del momento que por supuesto vamos a desarrollar en esta emisión. Para hoy se espera también la entrega de un médico y una pareja implicados en una red de tráfico de bebés. Pero antes de todo esto, les tenemos la intensa tarea que cumplió Eduard Porra, nuestro Ojo de la Noche aquí en Bogotá. Eduard, muy buenos días y cuéntenos qué fue lo que pasó en Bogotá mientras la ciudad dormía. Vanessa, buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Y comenzamos con una gresca que se presentó en el sur de la capital que se extendió casi por una hora entre un grupo de afrodescendientes y la policía que pidió la ayuda del ESMAD y que llegaron hasta el barrio La Fiscala. Dice la comunidad afro que al parecer varios uniformados llegaron a una vivienda, agredieron a un grupo de jóvenes que estaban en la parte exterior, luego ingresaron al predio y lo destruyeron. Mientras tanto, la Policía Nacional afirma que fueron para atender el llamado de la comunidad que avisaba de una pelea y cuando los uniformados llegaron al sitio fueron recibidos a disparos. Vean ustedes mismos todo lo que ocurrió en este penoso hecho que dejó a dos policías heridos, a dos miembros de la comunidad y la incautación de armas de fuego y una granada. Noticias Caracol llegó hasta el barrio La Fiscala, donde se presentó un enfrentamiento entre policías y un grupo de afrodescendientes. La comunidad sí estaba tirando piedra, pero porque ellos estaban disparando. ¿Y quién le disparó? Un policía. Y tengo pruebas que el policía le disparó porque le decían, y llegó uno de Palermo y decía, matemos a esos hijabotas micos que se vayan para el monte, esos guerrilleros. Así quedó una casa donde, según los habitantes del barrio, ingresaron los uniformados destruyendo lo que encontraron a su paso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a matar a esos micos? ¿Qué vamos a matar a esos micos? ¿Por qué? Si nosotros somos seres humanos. Dice la misma comunidad en este barrio, en el sur de Bogotá, que al parecer el altercado con la policía comenzó por un grupo de personas que departía en la parte externa de esta casa. En una vez iba entrando yo por ahí, el policía se paró ahí en la casa del vecino, y yo cuando sentí fue que trabo el diablazo acá de mí, como lo que tengo aquí, el roto que me hicieron. El comandante de la estación de Usme le contó a Noticias Caracol que el allanamiento se hizo porque desde la vivienda dispararon contra los uniformados que llegaron a atender un caso de riña. Los policías son agredidos, empiezan a disparar con armas de fuego estas personas, la patrulla del cuadrante pues reacciona. La gresca se extendió durante una hora dejando un saldo de cuatro personas heridas, dos de ellos policías del sur de Bogotá. Uno ahorita está en observación, ya que recibió un golpe en la cabeza, perdí el conocimiento. La policía en medio del operativo capturó a dos personas e incautó una granada y algunas armas de fuego. Un menor de edad y un mayor de edad donde se les incauta un revólver 38 largo, un arma artesanal y una granada de fragmentación. La comunidad que se siente atacada por la policía anunció demandas contra la institución. A esta misma hora, pero en el norte de la capital del país, la Policía Nacional montó todo un operativo. Llegaron hasta el barrio 7 de agosto hombres de la Sijín, de la Policía Nacional, de la Sipol, y llegaron hasta una bodega donde al parecer llevaban los carros robados en la capital del país. Allí capturaron a cinco personas y encontraron varios carros totalmente desbaratados. El primer hallazgo se realizó en esta bodega localizada en el sector del 7 de agosto en la capital del país, donde fueron hallados varios automotores que habrían sido hurtados y fueron capturadas cuatro personas, entre quienes están una mujer de 40 años y un joven de 19. La policía tenía información que en el lugar se comercializaban partes de vehículos hurtados. En una de ellas se encuentran cuatro vehículos hurtados y un sinnúmero de autopartes. Este procedimiento va a durar alrededor de una semana haciendo la verificación. La segunda bodega fue localizada a dos cuadras más adelante. En los dos lugares fueron encontradas autopartes de automotores Chevrolet y Honda, que fueron reportados como robados. Al verificar este número por el sistema operativo de la policía, figura con una denuncia por hurto. Entonces, pues en esta ocasión se logra identificar el vehículo por estas características. Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de la fiscalía. Y más adelante les tengo otro caso que ocurrió esta madrugada, donde cuatro menores de edad y un adulto, al parecer, se robaron un vehículo, un taxi, en el sur de la capital del país. Y lo que le preocupa a las autoridades, además del hecho de que son menores de edad, es que al parecer varios taxistas dispararon contra estas personas. Pero todo esto y mucho más lo vamos a ver más adelante en el informe completo del Ojo de la Noche. Cuatro menores y un adulto implicados. Es Eduard Porras informándonos a esta hora sobre lo que ocurrió en la noche mientras todos dormíamos. Gracias, Eduard. Más adelante regresamos con usted. Y en Cartagena no para la violencia generada por enfrentamientos entre jóvenes pandilleros y que en los últimos días ya deja tres muertos y más de cinco heridos. En vivo, Ronald, la Avellaneda nos amplía esta información. ¿Qué pasó en las últimas horas en La Heroica, Ronald? Juan Diego, buenos días para usted y los televidentes. Pasó lo que para muchos habitantes sigue siendo ya una costumbre y es la venganza que se da una vez ocurren muertes entre estos grupos de jóvenes. Hay que decir que en este sector donde nos encontramos en el barrio Piedra de Bolívar, aquí es una zona limítrofe. Ustedes ven allí estas dos unidades de la policía, dos agentes que están allí custodiando esta esquina. Nos dicen que es un punto de intersección entre tres pandillas. Resulta que una de ellas se enfrentó con una que está ubicada cerca donde estamos transmitiendo. Generó aquí todo el pánico, digamos atacó algunas viviendas y también allí se ocasionaron lesiones presionales contra un joven que posteriormente terminaron en la muerte del mismo. Fue identificado este joven como Brian Alberto Toscano Martínez, de tan solo 18 años. Pues sus amigos intentaron incursionar en esta área acá de la ciudad y se generó también otro enfrentamiento que dejó tres personas heridas. Señor José Martínez, como líder cívico de toda esta área de influencia aquí de pandillas, ¿qué nos puede decir cómo se encuentra el barrio? Bueno, el barrio ahora mismo se encuentra en una tensidad por los hechos ocurridos el día domingo que no fueron en nuestro sector, fue en el barrio El Conquistador pegado con el barrio Andalucía. Entonces los afectados incursionaron en este sector y salieron muchos jóvenes y parte de la comunidad a defender porque querían destrozar algunas viviendas y ocurrieron unos hechos lamentables donde hubieron unos heridos con armas de juego. Entonces eso es lo que nosotros estamos mirando, que la gente está tensionada, como tú puedes ver las puertas cerradas. Hay que decir puertas cerradas como muchas de las viviendas que se encuentran en este sector y afortunadamente personas que no tienen nada que ver en este conflicto que libran las pandillas. Y ahora con arma de fuego, como lo ha dicho el líder, pues es lo que está generando aquí tensión en este sector de la ciudad. Se han anunciado ya medidas extremas, hay una ley zanahoria que prohíbe, digamos, el tránsito, la permanencia de menores de 18 años, pues ya después de cierta hora en la noche aquí en la ciudad de Cartagena, pero parece que esta medida va a reforzarse con otros operativos en esta zona donde se han presentado problemas de convivencia por las pandillas y estaremos muy atentos a cómo evoluciona el día a día en este barrio porque lo que hemos apreciado es una zozobra, silencio, las calles vacías, la gente no sabe si salir porque en cualquier momento ahora dicen que como falleció este joven puedan presentarse nuevos hechos de intolerancia. Claro, Ronald, Ronald Avellaneda ya en Cartagena, más adelante regresamos con él para que nos siga ampliando esa información de lo que pasa en la heroica. Son las 6 y 33 minutos de la mañana. Y miren, este testimonio del suboficial del ejército que van a escuchar es absolutamente impactante. El militar acusa a jefes suyos de alto rango de ser responsables del escándalo de los falsos positivos. Incluso él mismo se autoincrimina. Noticias Caracol, investiga. John Leroy Rivas Palacio era en el 2008 cabo tercero del batallón de Infantería General Santander, con sede en Ocaña, según consta en estos documentos del ejército. Ese año, dicha unidad militar resultó involucrada en la muerte de 12 civiles, que según Naciones Unidas fueron disfrazados de guerrilleros. Rivas trabajaba en la oficina donde se pagaban las recompensas por la muerte de guerrilleros. Frente a las cámaras de Noticias Caracol, Rivas señaló a un grupo de uniformados, entre ellos a un general del ejército activo. Hay un sinnúmero de oficiales que tuvieron participación en estos casos de falsos positivos. En ese entonces, mi teniente Casallas, Esteban, que fue también en un tiempo comandante del grupo localizador. Mi teniente John Castañeda, que fue comandante de Boyacá 1, que también fue una de las unidades donde más víctimas colocó. Mi mayor estupiñán, que era el que firmaba las actas de gastos reservados de estas víctimas, y que su vehículo era utilizado para estas actividades. Mi general coronado, que también firmaba las actas de gastos reservados de estas víctimas. Y mi coronel Bernal, que hoy en día es Villalía General, que también firmaba las actas de estas víctimas. El general Bernal, que menciona a Ricardo Andrés Bernal Mendiola, de la inspección del ejército. Noticias Caracol no está en capacidad de asegurar que él o los otros oficiales que firmaban actas tuvieran conocimiento de los hechos. En su testimonio, Rivas Palacios, habla de la creación de pelotones dedicados a los falsos positivos. Incluso, asegura se registraron casos en los que las víctimas ingresaron vivas a los batallones con ayuda de desmovilizados, como alias Dayarnes. Fue entregado por Dayarnes. Este señor lo llevaron, lo encadenaron, lo expusaron, lo amarraron en la boca en la sucesión de archivos que quedaba al interior de la sesión segunda del batallón. En horas de la noche, a este señor lo llevaron y fue asesinado. Le montaron un fusil AK-47, sus respectivos proveedores, su chaleco, una munición que toda fue extraída de la sesión segunda. Pero, ¿dónde están los militares mencionados por el cabo que le habló a Noticias Caracol? Indagamos por su estado y esto fue lo que encontramos. Juan Carlos Chaparro es actualmente teniente coronel. Neil John Casallas es mayor. Y John Deiber Castañeda Rosso es capitán. Y según el propio ejército, todos se encuentran vinculados a investigaciones penales a la espera de resolución jurídica. Y actualmente, están ejerciendo su cargo como oficiales activos. El único de este grupo, señalado por el informante de Noticias Caracol, que no tiene un proceso abierto por falsos positivos en las Fuerzas Armadas, es el brigadier general Bernal Mendiola Ricardo Andrés. Noticias Caracol intentó durante varios días establecer comunicación con todos los señalados por el cabo Rivas, pero no tuvimos éxito. Realizando esta investigación, Noticias Caracol pudo establecer que por orden del propio fiscal Eduardo Montalegre, su despacho decidió abrir una investigación especial contra altos oficiales, con el rango de generales o coroneles, que están siendo señalados por uniformados, que decidieron contar su verdad sobre los falsos positivos. 6.37 minutos de la mañana continúa la polémica por un comentario que hizo el concejal de Bogotá, Jorge Durán Silva, del Partido Liberal. Esto al referirse a las mujeres lesbianas como mujerzuelas. En un comunicado, Durán Silva aseguró que sus palabras fueron mal interpretadas. En el ojo del huracán está el concejal de Bogotá, Jorge Durán Silva, quien en pleno debate sobre temas de movilidad y la posibilidad de que los bogotanos compartan su vehículo, se refirió así a las mujeres lesbianas. La concejal, Angélica Lozano, rechazó las declaraciones y anunció que instaurará una denuncia contra su colega. Lamentable y ofensivo que en las corporaciones públicas por elección popular ese sea el nivel de debate. Otras mujeres consultadas por Noticias Caracol también exigieron respeto. Una falta de respeto. Todas las mujeres prostitutas, lesbianas, como sea, merecemos respeto. Terrible, terrible que en esta sociedad que supuestamente hemos evolucionado, que ya la mujer no tiene ese papel retrasado que tenía antes, se siga viendo de esa manera y nos traten de esa manera. Terrible. En este comunicado, el concejal Durán asegura que sus palabras fueron tergiversadas. Fue mal interpretada dando lugar a publicaciones imprecisas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Se ha dicho que el concejal Jorge Durán calificó de mujerzuelas a las lesbianas. Eso no es cierto. Por su parte, la representante Alba Luz Pinilla le envió una carta al fiscal general de la nación para que inicie una investigación contra el cabildante. Antes de irse del país, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dio un espaldarazo al proceso de paz e intercambió elogios con el presidente Juan Manuel Santos. Biden destacó los avances positivos que Colombia ha logrado en los últimos años desde el inicio del Plan Colombia. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró optimista frente a los diálogos de paz con las FARC. Expresé claramente al presidente Santos que Estados Unidos firmemente apoya sus esfuerzos por lograr una paz histórica con las FARC. Al igual que apoyamos a los líderes colombianos en el campo de batalla, los apoyamos plenamente en la mesa de negociaciones, señor presidente. Y dijo que confía en el futuro de la paz para Colombia. Tenemos entendido que se logró un gran avance en el frente agrario y nosotros aplaudimos cualquier avance, cualquier paso que se da que acerca más a los colombianos a la paz que tanto merecen. Ante el apoyo de los Estados Unidos al proceso de paz, el presidente Juan Manuel Santos pidió celeridad. Si logramos que los cinco puntos que están en ese acuerdo los podamos finiquitar exitosamente, esto sería un cerrar con broche de oro lo que se inició hace cerca de 13 años. Después de su reunión con Santos, el vicepresidente de Estados Unidos visitó un cultivo de flores en Madrid, Cundinamarca, y allí destacó los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre los dos países. También el presidente Santos explicó los alcances del acuerdo que se logró en materia agrícola entre el gobierno y las FARC. El mandatario aseguró que con este acuerdo se garantizará a los campesinos el acceso a la tierra. Después del acuerdo entre las FARC y el gobierno en el tema agrario, el presidente Juan Manuel Santos anunció la nueva política para el campo colombiano. El primer punto incluye el acceso a la tierra. La inmensa mayoría de los habitantes del campo nada tienen que temer. Quien haya adquirido sus tierras legítimamente nada tienen que temer. El segundo punto de la reforma rural establece un programa integral de desarrollo. De lo que se trata es de reconstruir las regiones más afectadas. El tercer punto contempla un plan de ayudas. Son lo que hemos llamado los planes nacionales en todo el territorio, en toda la Colombia rural en materia de educación, de salud, de vías, de riego, de agua potable, de vivienda. Y el cuarto punto de la reforma rural integral define la política de seguridad alimentaria y de nutrición para los sectores más pobres. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país seguirá aportando para que el proceso de paz en Colombia culmine con éxito. También anunció que nuestro país le ofreció ayuda para combatir el desabastecimiento que se vive en Venezuela. El presidente Santos, bueno, me dijo, estamos a la orden. Si Venezuela ha tenido algunos problemas de abastecimiento, estamos a la orden. Bueno, agradecemos todo el apoyo de Colombia. El escándalo de Agroingreso Seguro volvió a tocar al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Esta vez, la Contraloría General de la República le imputó cargos por detrimento fiscal. El panorama jurídico para el exministro Andrés Felipe Arias no es nada alentador. El funcionario tendrá que responder por detrimento fiscal en el programa Agroingreso Seguro por mal manejo administrativo. El comunicado de la Contraloría General señala. Se consideró también que hay gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la pérdida de recursos por gastos distintos a los destinados para la administración de recursos para la ejecución. La Contraloría añadió además que hay evidencia de que se contrataron y compraron servicios que nada tenían que ver con el programa como camisetas, pocillos, pasacalles y servicios de monitoreo en medios de comunicación. Y el comunicado agrega. Andrés Felipe Arias Leiva en su calidad de ministro de Agricultura y Desarrollo Rural por la suscripción y ejecución de los convenios Responsabilidad Fiscal Solidaria a título de culpa grave por 10.142.904.375 pesos. Recientemente el exministro del Tribunal de Bogotá le negó por tercera vez la petición de libertad dentro de la investigación que se adelanta en su contra por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos en favor de terceros. El próximo 24 de junio la Fiscalía imputará cargos contra 16 personas vinculadas a la investigación por el descalabro de la comisionista Interbolsa. El ente acusador prepara la segunda fase de imputaciones contra otros nuevos investigados que se conocerán en los próximos días. Una de las causas principales para el descalabro de Interbolsa según la Fiscalía se habría originado en la venta de acciones de fabricato por parte de la comisionista pero con el compromiso de volvérselas a comprar a los inversionistas. De esa manera se hicieron operaciones por más de 292 mil millones de pesos. La acción de fabricato aumentó su precio de 30 a 90 pesos en tan solo año y medio. Con ese súbito y acelerado incremento las acciones dejaron de negociarse y bajaron de precio. La firma se quedó sin cómo responderles a los inversionistas. Aunque la Fiscalía no imputará cargos por lavado de activos para el representante a la Cámara Simón Gaviria algunos de los investigados podrían terminar respondiendo por este delito en Estados Unidos. Si se comprueba que hubo lavado de activos para narcotráfico hacia Estados Unidos sin duda puede acabar en extradiciones de miembros de Interbolsa. Para la Fiscalía también es extraña la triangulación de más de 78 mil millones de pesos que salieron de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa para la clínica La Candelaria de Bogotá que terminaron en la holding de la misma Interbolsa. Al parecer el dinero nunca habría entrado a las cuentas de la clínica. Son las 6 y 45 minutos de la mañana en 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos momentos desde diferentes regiones del país. La guerra de pandillas en Cartagena lugar turístico por excelencia de nuestro país no para. Anoche fue asesinado un joven y otros tres más resultaron heridos. Hoy se efectuará un consejo de seguridad. Ronald Avellaneda nos dará detalles en vivo de esta noticia. Y desde Mondomo en Cauca Eduardo Manzano nos hablará del hostigamiento de la Farca a varias poblaciones del norte de ese departamento. En ese mismo sector la guerrilla quemó varios vehículos y se enfrentó a la fuerza pública. 6.46 minutos de la mañana desde hace nueve años se concibió la idea de construir una terminal satélite del norte en Bogotá pero hasta la fecha los buses siguen parando en la calle 170 con autopista norte causando caos vial invasión de andenes problemas de higiene e inseguridad. En total se han invertido cerca de 18 mil millones de pesos en el proyecto pero hoy es poco lo que ha progresado la obra y la Contraloría Distrital alertó sobre un posible millonario detrimento patrimonial pero las autoridades se defienden. Este es el ojo costoso de hoy. Juzguen ustedes. ¿Desde hace cuánto oye hablar usted del terminal satélite del norte? Más o menos como desde hace unos cuatro o cinco años. Hace muchos años. Muchos años. ¡Tú vas, tú vas! ¡Toma! El puente peatonal hace las veces de casillero donde las personas que trabajan aquí cuelgan y guardan sus cosas como ustedes pueden darse cuenta pero también hay maletas de viajeros a la intemperie y hasta basura. No es terminal es un paraero. Está uno arriesgando aquí pero le toca a uno por obligación para no irse a terminal. Detrás de esa malla verde que hoy es utilizada como aviso publicitario está el sueño de la terminal satélite del norte de la que se viene hablando desde el 2004 y que ha sido un proyecto rodeado de pleitos expropiaciones demandas y que hoy parece que ha comenzado a construirse. Los recursos invertidos por la terminal de Bogotá para la construcción de la terminal del norte ascienden en principio 500 millones de pesos en conceptos de estudios y diseños 6.200 millones de pesos que costó el predio adjudicamos la obra por 9.943 millones de pesos una interventoría por 800 millones de pesos. Ese lote de 40.000 metros sobre el que ya se ven los trabajos de cimentación costó 6.000 millones de pesos después de un proceso de expropiación pero según una alerta de la contraloría distrital aquí podría haber un posible detrimento patrimonial de más de 70.000 millones de pesos. No existe un riesgo patrimonial o de pérdida patrimonial existen tres procesos dos de nulidad y restablecimiento del derecho que están en curso donde los anteriores propietarios están demandando un mayor valor por parte del Estado y respecto de la utilización del bien producto de la expropiación es un proceso de única instancia que encarnaba algún riesgo para el distrito pero ese proceso no lo ganamos. Para terminar la terminal falta construir también un gran puente peatonal que atraviese la autopista norte para que los usuarios puedan pasar sin mayores inconvenientes además hay que adecuar otra serie de obras y vías aquí en el sector mejor dicho le escogió la noche en el proyecto de la terminal como a nosotros haciendo esta nota lo que parece ser un terminal de nunca acabar Juan Diego Alvira Noticias Caracol Juan ¿hay fecha para la entrega de esa obra o eso se queda así? Hay una fecha digamos en el cronograma mismo que está exhibido en la pancarta esa que está ahí en la calle 193 con autopista norte dice que la obra comenzó en enero y que se espera termina en siete meses es decir en agosto de este año pero lo que se pregunta la gente es si realmente se está o no cumpliendo con ese cronograma entonces en agosto de este año usted va a estar allá revisando así es le pondremos el ojo a esa hora 6.49 minutos de la mañana vamos ahora al Cauca que ha sido escenario de varios ataques de las FARC en las últimas horas Eduardo Manzano se encuentra en el municipio de Mondomo allí en el Cauca Eduardo buenos días ¿cuál es el reporte de orden público? ¿qué es lo que ha pasado en el norte de ese departamento? Mire Vanessa buenos días yo estoy aquí en el corregimiento de Mondomo que es jurisdicción del municipio de Santander de Clichao en la noche hubo 12 incursiones de guerrilleros de las FARC una sobre el río Ovejas allí atacaron un puesto del ejército que hay ubicado allí mientras otro grupo quemaba varios vehículos en el sector de pescador este fue el reporte que hizo mi compañero Carlos Gutiérrez quien estuvo anoche en esa zona destruidos por el juego quedaron esta buseta de servicio público y un automóvil que fueron incinerados en la vía panamericana en inmediaciones del sector El Descanso en Caldono, Cauca según testigos cinco personas vestidas de camuflado y con fusiles detuvieron el tráfico y cometieron el ataque a este tractocamión intentaron quemarlo en varias ocasiones al no poder decidieron dispararle al motor la cabina por dentro yo no sé por qué no prendió todo esto le hicieron dos intentos a prenderle y no prendió tras los hechos dicen los habitantes de la zona se inició un enfrentamiento armado entre los delincuentes y el ejército salí a correr ¿por qué? ¿qué hubo? ¿balacera? de balacera nomás ¿y cómo fue? y pues hay un momentico cuando vimos que los carros empezaron a parar ahí fue que trajeron trajeron la mula y también ahí fue que quemaron los vehículos por espacio de 30 minutos el tráfico vehicular entre Cali y Popayán quedó suspendido mientras que la fuerza pública recobró el control de la zona según las autoridades de las FARC fueron los autores materiales del ataque después de esta situación quitados los carros superado el cierre de la vía durante varios minutos hacia las 10 de la noche se presentó un hostigamiento aquí en el corregimiento de Mondomo esta es la estación de policía del corregimiento de Mondomo que está siendo custodiada también por el ejército esta estación fue atacada por guerrilleros de las FARC la vía se volvió a cerrar durante cerca de dos horas según la información que entregan los integrantes de la policía y también los habitantes los guerrilleros disparaban desde estos cerros hacia la estación de policía y también hacia un puesto del ejército que está ubicado aquí sobre el río Mondomo a un kilómetro donde nos encontramos un habitante de la zona hace pocos minutos nos contó la situación que vivieron durante la noche durante este hostigamiento que se registró hasta la una de la mañana aproximadamente según la información que entregan las autoridades yo oí como mucha bala pero pues la verdad es que yo estaba bastante distante y pues no sabría decir nada más en un enfrentamiento bravo sí eso sí lo puedo decir no pudieron dormir ¿no? pues a ver qué le digo un rato una media hora de ahí para allá se siguió lo normal en este momento no se reportan ningún tipo de daños ni en la estación de policía ni en viviendas de este corregimiento de Mondomo aquí en Santander de Quilichao las autoridades han redoblado la vigilancia en este sector y el tránsito por la vía Panamericana entre Cali y Popayán es en este momento completamente normal información desde el norte del Cauca Eduardo Manzano Noticias Caracol muchas gracias Eduardo Manzano Eduardo ¿a cuánto está Mondomo de Cali? estamos a unos 50 minutos una hora aproximadamente una hora aproximadamente Juan Diego muchas gracias a Eduardo Manzano por esa información y vamos ahora en directo a Madrid Cundinamarca en donde a esta hora se espera que el médico señalado de formar parte de una banda dedicada al tráfico de bebés se entregue a las autoridades allí se encuentra Paola Bermúdez Paola ¿qué está pasando a esta hora? buenos días hola Juan Diego televidentes buenos días pues hay expectativa porque de acuerdo con información suministrada por la policía metropolitana en este lugar la URI del municipio de Madrid Cundinamarca está prevista la entrega para los próximos minutos o las próximas horas del médico señalado de formar esta red esta banda de tráfico de menores todo por un caso de una bebé que iba a ser vendida con solamente cuatro días de nacida el pasado fin de semana aquí en el departamento de Cundinamarca se trataría de Winston Hernández Romero por lo menos es la persona que ha sido señalada hasta el momento es el médico de pacatativa quien sería quien junto con la madre del menor y con otras personas involucradas en la banda como lo han informado las autoridades iban a negociar a esta pequeña por este hecho ya hay una persona capturada la mujer que ustedes ven a la izquierda en el círculo rojo según la policía vendió a su hijo de cuatro días de nacido a una red de trata de personas le habrían pagado un millón trescientos mil pesos para que entregara a su pequeño al noveno mes le dan los últimos cuatrocientos mil pesos y es cuando ya proceden a entregar a este bebé escasamente cuatro días en el video también se ve a una mujer al lado derecho de la mamá dice la policía que esta enfermera era el enlace para que la mujer le entregara a su hijo a la red de trata de personas que estaría liderada por un médico la mujer fue capturada en las últimas horas la policía afirma que se podrían registrar más capturas para desarticular totalmente esta banda vamos a ver si se pueden liderar en las últimas horas unas órdenes de capturas contra este médico al parecer una pareja que son dos abogados otras personas que participaron como intermediarios y eran los que se encargaban de reclutar a estas mujeres que eran de escasos recursos económicos la enfermera sin embargo niega estar relacionada con la venta de este recién nacido soy inocente el médico me engañó de todo la mamá que pretendía vender a su bebé podría ser capturada y judicializada en las próximas horas pues lo que se ha conocido también en los últimos minutos es que no solamente el médico sino la pareja que presuntamente compraría la bebé se van a entregar voluntariamente en este lugar reiteramos la URI de Madrid Cundinamarca en este momento la policía judicial adelanta las diligencias para el esclarecimiento de los hechos e igualmente están en la etapa de individualización de los presuntos responsables de este caso información desde Madrid Cundinamarca con Paola Bermúdez en Noticias Caracol Son las 6 y 56 minutos de la mañana le ponemos ahora el ojo al barrio Antioquia esto queda en Medellín y allá la mayoría de los habitantes se ganan la vida lavando carros pero un anuncio de la alcaldía los está inquietando por estos días ¿qué es lo que pasa y qué es lo que pide? lo que denuncia la comunidad Juan Pablo López allá está en Medellín Juan buenos días Vanessa buenos días es un plan un proyecto de la administración municipal para formalizar este tipo de establecimientos hay una tradición importante aquí en el barrio Antioquia con personas que se dedican precisamente a lavar carros doña Amparo Gallego ¿cuál es la problemática? ¿qué es lo que ustedes denuncian? buenos días buenos días nosotros denunciamos de que aquí en el barrio Trinidad nosotros llevamos por ejemplo mi persona de 17 años lavando carros y la alcaldía de Medellín dice que nos van a sacar que nos van a poner a trabajar para una cooperativa que nos van a poner a trabajar para una cooperativa para no dejarnos trabajar acá sino que nos ponen a trabajar para ellos nosotros no queremos que nos quiten los derechos de nosotros nosotros somos cabezas de hogar tenemos niños vemos por los papás nosotros somos 69 lavaderos que nosotros no estamos dejando que nos saquen y nos lleven a trabajar de cuenta de la alcaldía de Medellín muchas gracias don Amparo Gabriel González es el subsecretario de espacio público de la alcaldía de Medellín ¿qué es lo que se va a hacer acá? ellos están un poco inquietos con lo que va a pasar buenos días Juan Pablo muy buenos días un saludo muy especial para todos lo primero es que reconocemos la problemática que tenemos en el sector en algunas partes de la ciudad tenemos 180 sitios de este lugar de parecido a este lugar ya identificados y lo que nosotros desde la alcaldía de Medellín pretendemos es acompañar todos los procesos de formalización y llevar a través de capacitación de acompañamiento todo un tema de la construcción de la cultura del espacio público legalidad seguridad pero sobre todo convivencia con ellos y con cada uno de sus familias ¿hay garantías laborales para ellos están un poco preocupados por ese tema? estamos en la construcción precisamente del modelo pero hemos avanzado en varios aspectos primero en la formalización del manejo del agua potable como a través de las empresas públicas de Medellín facilitamos contadores para traer un tema de legalidad y vamos avanzando ya en los procesos de acompañamiento como los capacitamos porque hay que entender de una problemática que también se afecta no solo la movilidad y el espacio público sino otros aspectos como también el daño de la capa asfáltica muchas gracias ellos van a conversar y además hay una conversación también unos diálogos con la administración municipal de cómo se pueden poner de acuerdo y cómo pueden entonces brindar garantías laborales para ellos que llevan en el caso de Doña Amparo lleva más de 16 años aquí en el barrio Antioquia la información desde Medellín Juan Pablo López Noticias Caracol